La rana y las hormigas Vivía una rana al pie de las montañas Altai, en una isla muy pequeña, en medio de un lago muy profundo. La rana y las hormigas A diferencia de sus vecinos, ella no sabía cocinar y no quería. Pero era muy astuta. Mira, hay una garza, hay una garza, gritó la rana. ¿Qué pasa? Es hora de dormir después de un desayuno tan copioso. De ninguna manera. Las ranas jóvenes vecinas croaban. ¡Eh, mequetrefe! ¡Mira la luna! ¡Está cubriendo el sol en el cielo! ¡Ah! 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 El día ya estaba llegando a su fin. La rana decidió pasar la noche junto a las hormigas. Sí, está bien. Caliente y seco el hormiguero. Pero no estaría mal tomar un té también. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha terminado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Pensó la rana El sol es algo alto Pero no desayunado Es hora de volver a casa De nada La rana dio su croar Y saltó a su isla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rana no esperaba Que las hormigas Podrían llegar a su casa Ella miró consternada Eh, buscaré en mi despensa La rana se zambulló en el agua Y se estrelló en las profundidades ¡Suscríbete al canal! Las hormigas estuvieron esperando largas horas. Era hora de cenar. ¿Pero dónde está la rana? Prometiste alimentarnos. ¿A quién? Tu rana vecina. En paca. Eso no puede ser. No tiene recursos. Vuelve a casa mientras haya luz. Las hormigas se apretaron la cinturita y se fueron a su hormiguero. Y desde entonces trabajan con cinturitas ajustadas. Y la rana engañadora se quedó con los ojos saltones para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo no había diferencia entre zorros y personas. Los zorros eran de color blanco. Y tenían la misma altura que los humanos. Y vivían en tiendas de campaña. Eran buenos vecinos de la gente. Pero entonces, todo cambió. ¡Mira! En un campamento remoto, a orillas del río, vivía un zorro. No le gustaba trabajar. Ya menudo, le jugaba malas pasadas a su vecino, Koshinshan. Koshinshan hizo un poco de sopa y vino al zorro para tratarlo. Oh, eso es tan bueno. ¿Puedo tener más? No me quedan. ¿Cómo? ¿Cómo es tanto? ¿Cómo es tanto? Y ni siquiera lavas los platos. Después que terminas, oiga, San. El zorro se ofendió y decidió jugar una broma a Koshinshan. Koshinshan lo alcanzó y dijo, Koshinshan, pasamos demasiado tiempo en el campamento. Vamos a nadar en el río. Puede ser que encontremos algo sabroso. Sí, nos estamos quedando sin suministros. Podríamos incluso vernos obligados a comernos nuestros venados. Eh, ¿qué pasa si nos perdemos? No, no nos perderíamos conmigo. Pondremos el bote en la dirección en segundo, nos dirigimos. Así no nos perderemos. Está bien. El zorro y Koshinshan están flotando por la corriente rápida. Koshinshan no ha visto a un amigo tan hablador en mucho tiempo. Mira, mira, es tan hermoso aquí. Embrujado, Koshinshan está en silencio. Deberíamos revisar de los nidos de pájaros. ¡Oh, hay tanto pescado! ¿Estás cansado, mi querido Koshinshan? ¡Descansemos un rato! Reunamos nuestras fuerzas. Duerme un poco. Prenderé fuego. Tan pronto, como Koshinshan se durmió, el zorro giró el bote en la dirección opuesta. Koshinshan no se enteraría que está nadando ahora. Se despertaron por la mañana y fueron al barco. Koshinshan estaba confundido. Mira, zorro. Flotamos en la otra dirección, ¿verdad? No, no. Mirar, el barco apunta en esa dirección. No había más nada que hacer, así que estuvo de acuerdo con el zorro tramposo. Se detuvieron a la rilla del río. Mira, mira. Ahí está el prado donde vi el venado. Koshinshan dijo confundido. No es bueno comer el venado de otra persona. Oh, solo come. Yo invito. Koshinshan no pudo negarse y estuvo de acuerdo con el tramposo. Los amigos cenaron toda la semana, así hasta que se comieron todo el venado. De repente, el zorro dijo. Mira, Koshinshan. Que te mostraré. Koshinshan va allí y mira. Era mi manada. Mi manada de ciervos. Koshinshan recordó eso y decidió darle una lesión. Llegó el invierno, todo se congeló y quedó cubierto de nieve. Koshinshan fue al bosque a cavar un hoyo para cazar. Y luego se le ocurrió el plan para castigar al zorro. ¿Vamos a cazar jabalíes juntos? ¿Oh? Es más divertido juntos y es más fácil rastear la presa. El zorro estaba tan feliz que corrió primero. ¿Dónde están sus jabalíes? Parece que hace mucho tiempo que nadie estuvo aquí. ¡Oh! Y el zorro cayó en el agujero que estaba cubierto de nieve. Koshinshan, trae la cuerda de la tienda. ¿Ah? No, permanecer allí. Me congelaré hasta morir. Olvidaste cómo te comiste mi venado. Siéntate aquí, piensa en eso ahora. Koshinshan no es una persona malvada. Y el zorro es su vecino. Aunque es un mentiroso, corrió a la tienda para conseguir la cuerda para salvar al zorro. El zorro estaba sentado en el hoyo, congelándose y entonces, de repente... Ahí tienes. Será mejor que te vayas y me dejes en paz. Dime, ¿qué haces aquí? O te tiro nieve en la cabeza. Está bien, está bien. Está bien, te lo diré. No logré casar. Así que decidí hablar con los fantasmas. ¿Puedes hablar con los fantasmas por mí? Claro. Me das un palo grueso que me ayudará a hablar con los fantasmas. Será mi bastón. El jabalí rompió un arbolito y lo dejó caer en el hoyo, mientras el zorro apó el árbol y éste escapó de la tienda. Bueno, Koshinshan volvió con la cuerda. Miró en el agujero. Koshinshan estaba tan asustado que mató al vecino. Ese zorro no pudo ser más listo que él, pero esta vez, bueno, poco soy un perdedor. El zorro ve la tienda del oso en el prado. La madre oso está en esa tienda. Esperó hasta que la madre oso miró hacia otro lado. El zorro estaba a punto de comerse la miel. Vio una manada de lobos hambrientos. Sois tantos y la miel no me alcanzaría ni para mí solo. ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí comer algo sabroso. ¿Cómo que es? ¡Enséñanos! Tienes que meter el rabo entre los dientes y apretar para que salga la rica grasa nutritiva. Los lobos hambrientos apretaban los dientes con tanta fuerza. El zorro corrió al campamento, se puso un abrigo de piel con la capucha. Entró en la tienda. Los amigos de Koshinshan estaban a punto de comerse el sabroso jabalí. Estaba el propio Koshinshan. No reconoció al zorro en el abrigo de otro hombre. El zorro vio a los lobos. ¿Qué debo hacer? Gritó tan fuerte con fingido horror. Ahí están los lobos. Los lobos. ¿Lobos? ¿Qué está mi vecino? El zorro se comió mi venado. ¡Capturarlo! ¡Capturarlo! El zorro trepó al árbol y la gente con fuego lo rodeó. El zorro gritó. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No me quedes! ¡Ten piedad de mí! ¡Dejadme vivo! ¡Pequeño, pero vivo! La gente vio en lo que se ha convertido ahora y se rió. La risa de Koshinshan fue la más fuerte. Y nuestros zorros actuales provienen del zorro original, el embaucador rojo, como si estuvieran ardiendo en fuego y por eso tienen miedo de la gente y de los lobos. Música 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 Gracias por ver el video. El Corazón de la Bestia El Corazón de la Bestia Udaga sintió nostalgia Y se apresuró a regresar a su aldea El Corazón de la Bestia El Corazón de la Bestia El Corazón de la Bestia Udaga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pidió que te dijera que come bien, bebe dulce, vive en una jaula de oro y está completamente satisfecho. ¿Qué le digo? ¡Oh! ¡No debí haberle recordado a su hermano! Bueno, ahora es demasiado tarde. Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué le digo a tu hermano? ¡Dile lo que viste! ¿Entonces? ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere regalos? Pero no traje ninguna respuesta. Cuando le conté a tu hermano sobre tu vida, te halló muerto. Y cuando lo arrojé a los arbustos, cobró vida. Y se fue volando. ¡Claro! 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 La mañana siguiente, el rio señor fue encontrado muerto. ¡Gracias! 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 Maestro. Oye, maestro. ¿Tú? Gracias, maestro. ¿Para qué? Me trajiste un buen consejo. ¿Quién es un buen consejo? ¿Quién es un buen consejo? ¿Quién es un buen consejo?